A continuación marcamos el paso torero, es decir, donde representa la chica a la vaquilla o al toro, como queráis llamarlo. Comenzamos con un giro y caminando con izquierda. Hacemos un paso, dos, y giramos. El de atrás, que es la derecha, avanza y uno, dos, giramos. Uno, dos, me quedo.